Esto es importante teniendo en cuenta que nuestra provincia es una provincia culturalmente ancestral. Sabemos que los primeros pobladores de esta comunidad han estado desde muchísimos años y llevamos una cultura arraigada, que es nuestra cultura, valoramos y profundizamos, pero por sobre todo el hecho de poder potenciar más todavía a la mujer y a las actividades, por sobre todo que realiza la mujer, en el marco de la igualdad. Justamente esto nosotros desde distintos puntos de vista se está trabajando y hoy comienza la actividad del año, de la igualdad entre el hombre y la mujer, pero constantemente se vienen realizando actividades en relación a la igualdad. Ya hemos tenido en marzo el Parlamento de la Mujer, donde el lema justamente fue la igualdad entre el hombre y la mujer en la sociedad misionera. ¿Ahora qué actividades van a haber? Las actividades justamente que hoy es la apertura. Sí, a las 9 horas está previsto el acto y bueno, hoy tenemos foros de vivencias, foros vivenciales de igualdad hoy y el miércoles de la próxima semana, sería el 31, y mañana tenemos ya en forma profesional, digamos, experiencias y personas que estudian la temática justamente como lo es Alejandra y Bernardo Stamatea, que Alejandra va a estar mañana, Bernardo el martes, eso será en el centro de convenciones y bueno, y las otras actividades, los foros de vivencia, vivenciales igualitarios, tendremos acá en la Cámara Representante, que es hoy, martes y el miércoles de la próxima semana, y este jueves vivencia de jóvenes, de distintas experiencias, vivencias como es la relación en la equidad, en la igualdad, en la sociedad misionera, y el jueves de la próxima semana, el jueves primero de agosto, en relación a personas de adultos mayores, eso es lo que vamos a estar realizando, porque consideramos que no son los mismos tiempos, lógicamente no es mucho, 30, 40 o 50 años entre la generación de hoy jóvenes y los adultos mayores, pero sí son experiencias distintas que han vivido, o hemos vivido hace 30 años, y lo que viven hoy los jóvenes especialmente. Si quieren participar de estas actividades, bueno, la de Alejandra Stamatea, mañana a las 16 horas, ¿es gratuita? ¿Tienen que inscribirse? ¿Pueden ir nomás? No, 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 es gratuita, es libre, gratuita, lógicamente para todas las familias, son temas que trabajan en la actualidad, pero por sobre todo estos ruidos que muchas veces existen en estos tiempos de crisis, como tener una paz interior en un mundo tan dinámico para poder superar, y son también, lo de Alejandro, experiencias prácticas, ítems de experiencias prácticas para poder justamente empoderarnos y salir adelante. Estamos trabajando en base a la igualdad, pero por sobre todo a la superación personal, y teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, los valores y también el crecimiento social, intelectual, físico, económico de la comunidad, por sobre todo en la sociedad misionera, que sabemos que es punta de lanza en varios aspectos en relación al país, así lo ha demostrado también la ley de paridad, que es del ingeniero Rovira, y también esto del año de la igualdad en la sociedad misionera, también un proyecto del ingeniero, quien yo también he trabajado. Estas actividades están enmarcadas dentro del lema, que es una ley que a fin de año, del año 2018, se aprobó ya de autoría del ingeniero, presidente de la Cámara, Carlos Rovira, y el lema es 2019, año de la igualdad de la mujer y el hombre en la sociedad misionera, y cada año tiene su lema, bueno, y siempre las actividades se realizan entre el mes de julio y agosto, y eso es lo que está sucediendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que se programa? Se programaron foros con representantes de la sociedad misionera, hombres y mujeres de distintos segmentos de edad. Es así que hoy vamos a tener adultos que ya desempeñan un trabajo, superando esta estigmatización de los roles de género, que a veces la mujer puede hacer tal cosa y otras no, al igual que el hombre también. Entonces, es así que vamos a tener hoy la presentación de mujeres que pertenecen a la fuerza, mujeres que son árbitros de fútbol, mujer que es este chofer de colectivo, y vamos a tener un hombre que es maestro de nivel inicial, un hombre que es diseñador de moda y bailarín, y después el día jueves vamos a tener la llegada de estudiantes, o sea, otro segmento de la sociedad misionera. Y para la semana que viene vamos a tener la presentación de personas mayores. Todos participando de foros, porque de esta manera son vivencias que cada uno va exponiendo y tiene la posibilidad de compartir o ser también interrogado por el otro, y de esa manera el foro se enriquece y vamos fortaleciendo el protagonismo de los hombres y las mujeres. Esto está en el marco de la ley cuarta, número 83 del año 2019, y que posibilita, la igualdad de oportunidades posibilita que dentro de estos foros veamos cómo se produce esta adaptación, cómo vamos rompiendo nuestras estructuras mentales, y tenemos que dar a conocer, porque si no damos a conocer, es como que nos quedamos encerrados y hay quienes avanzan y otros se quedan muy postergados. Entonces, esta adaptación tiene que ver también con el reconocimiento de las capacidades que tiene el hombre y la mujer para desempeñar cualquier tipo de rol. No quiere decir que porque sea mujer, por ejemplo, no pueda ser árbitro de fútbol o no pueda jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque tiene capacidades y tiene el talento para hacerlo. Entonces, eso es lo que queremos afirmar. Y que la democracia se construye así, interactuando, fortaleciendo la igualdad de oportunidades con el debate de ideas, de pensamientos, de estilos, porque de esa manera el proyecto queda muchísimo más enriquecido y de esa manera podemos pensar en una sociedad más justa y también en una sana convivencia. La Comisión ha logrado avanzar mucho en este sentido, desde el ámbito político. Bueno, nombraba hoy usted el deportivo, el de choferes y demás, pero bueno, político principalmente se está impulsando mucho. En el año 2018, en octubre, se aprueba la ley de paridad de género, que eso sí, eso es el estamento político. Entonces, tanto en la Cámara de Representantes como en el Consejo de Liberantes, la representación es uno y uno, mujer, hombre, mujer, hombre, ¿no es cierto? Y la participación política. Pero ahora cuando hablamos, como este lema es una ley de la igualdad del hombre y la mujer en la sociedad misionera, tiene que ver con un espectro mucho más amplio, que es la realidad social toda, no solamente la esfera política.